El Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado las principales conclusiones del diagnóstico de la infancia y la adolescencia local, un estudio que servirá como base para iniciativas municipales que ayuden a solventar necesidades de la población entre 0 y 17 años, que por otro lado asciende ya a un 20% de la población tricantina. Destacaría dos cosas. Por una parte, la alta apreciación que de esta encuesta se ha realizado, que tienen los más pequeños de la casa de sobre Tres Cantos, cómo aprecian de una forma positiva todas las actividades que se realizan, qué orgullo tienen también de su municipio, sobre todo por servicios como educativos, servicios de ocio, la gran actividad que ofrecemos de las distintas concejalías. Y luego ese diagnóstico también nos da una serie de problemas, es por ejemplo el estrés en el cual están sometidos los niños, dificultades en cuanto a familias vulnerables y la burocracia administrativa. Por lo tanto, ahora, una vez conocido este diagnóstico, nuestro objetivo es ponernos a trabajar para presentar plan y presentar objetivos para hacer frente a las necesidades que se han detectado en este plan. Queremos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los no pequeños en la casa estén con los mejores servicios y nuestro objetivo prioritario, ahora mismo, una vez que conocemos este diagnóstico, es trabajar y presentar un plan con medidas que palíen en la gran parte estas deficiencias o necesidades que hemos detectado en la población tricantina. En primer lugar, este tipo de diagnósticos se hace para levantar una serie de realidades que necesitan tener seguimiento y profundización. Por lo tanto, una conclusión importante es que hay que seguir prestando atención a estas cuestiones porque, sin duda, hay mucha más realidad que conocer y muchas más cosas sobre las que habrá que seguir hablando, sobre todo de manera dinámica a causa de las consecuencias también de la pandemia. Desde el punto de vista más estratégico, pensando en el trabajo a realizar desde el ayuntamiento a medio y largo plazo, es muy importante la educación en valores y es muy importante todo ese trabajo que se hace para que los niños y las niñas, digamos, desarrollen una visión cívica y de compromiso, digamos, con su comunidad. Este es un aspecto importante que requiere al mismo tiempo que el ayuntamiento y las personas adultas sean conscientes de qué tipo de necesidades tienen ellos. Y una necesidad muy importante es la de encontrar espacios de socialización más adaptados a sus necesidades, a las etapas de la vida en la que se encuentran y las necesidades que surgen en ellas. Fundamentalmente, la posibilidad de encontrarse para poder tener una relación de amistad con otros niños y niñas. Tres Cantos tiene una población de clase media, un nivel de vida bastante elevado. Sus relaciones se desarrollan entre familias de características muy parecidas y cuando salen del municipio, por razones de vacaciones, de estudios o lo que sea, también tienden a relacionarse con familias de características también similares. Bien, esto, bueno, pues está bien, pero de cara a su desarrollo personal es necesario que conozcan a niños y niñas y realidades de otras ciudades y barrios, de otras circunstancias socioeconómicas, de ciudades con características distintas, ya sean zonas rurales, ya sean grandes ciudades. Es decir, ese enriquecimiento cultural e intercultural es muy necesario para que estos niños y niñas tengan una mejor integración en un mundo, bueno, pues que exige habilidades para relacionarse culturalmente con población diversa. Bueno, pues este es uno de los aspectos que ha salido y además ha salido con cierta fuerza. Hay que aclarar que estas cuestiones no deben ser generalizadas, sino que son apreciaciones, bueno, pues que resultan significativas por cuestiones que se han ido observando en distintos momentos con distintos grupos de población, pero hay que evitar en cualquier caso una estigmatización general, ni mucho menos se trata de eso. Pero sí, y sobre todo con la población adulta, se aprecia una cierta tolerancia a conductas, bueno, pues de consumo, de consumo de alcohol, de consumo de cannabis, de porros, ¿no? O del uso de los móviles que muchas veces se toleran sin que se aprecie suficientemente los riesgos que los jóvenes están corriendo en ese tipo de consumos, ¿de acuerdo? La educación para un consumo responsable, la educación para los cuidados, es decir, cuidar de uno mismo, cuidar de los demás, cuidar del entorno, se ve como algo necesario, no porque haya que dramatizar cierto tipo de conductas que a veces se dan a un nivel, pues no problemático, pero sí, si hay otro tipo de circunstancias que generan estrés en los chicos y las chicas, relacionados con fracaso escolar, relacionados con crisis familiares, relacionados con algún tipo de circunstancia de su vida, ese tipo de conductas sí pueden convertirse en algo problemático, puede tomar una trayectoria que lleve a los niños y a las niñas a situaciones más complicadas. El interés de los padres, las madres, porque sus hijos hagan muchas actividades, tiene detrás un interés muy positivo para que los niños y las niñas se integren socialmente, desarrollen sus capacidades, es decir, que detrás de eso hay un impulso, obviamente, digamos, positivo. También, muchas veces, los padres y las madres quieren que los niños hagan muchas actividades para que ocupen su tiempo de una forma productiva, lo que entienden que es una forma de ocupar el tiempo productiva para ellos. Sin embargo, en el caso de los niños y las niñas, la productividad de su tiempo tiene que ver también con la libertad para poder jugar y para poder establecer ellos su propia agenda, más allá del colegio y más allá, digamos, de ciertas responsabilidades. Esto es lo que se echa en falta por parte de los jóvenes y de los niños y las niñas. Esos espacios y tiempos donde ellos puedan gestionar sus relaciones y su actividad de forma más libre. A veces los padres utilizamos también las actividades como una forma de proteger a nuestros chicos y chicas. Pero esto no siempre es lo más adecuado. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar la forma de que puedan actuar de forma segura los niños y las niñas, pero al mismo tiempo en un contexto de mayor libertad. ¡Gracias!